Los tomé Desde que llegué 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 que bailaron un reto en su hijo que sube el abrigo y me dejando el aire hoy que me hace vivo que se bajó en mi corazón que se enamoró de ver lo que hago un cambio que se enamoró de ver el ritmo dijo que va a venir ahí está la llave de la cantarla ahí vamos a ver Ya llegó, ya llegó, ya llegó, se vio el bailador, llegó, llegó, se vio el bailador, ya llegó, se vio el bailador, en toda la fama que salí con las, ya llegó, se vio el bailador, bailar calado, me gusta más, ya llegó, se vio el bailador. Un subido, es un buen amigo, y me te lo bailes, porque ya se vino, ese bailador, tiene corazón, ese enamorado, pero da un montón.